Hey, ¿qué pasa peña? El cine siempre nos ha dado para pensar, para soñar y para imaginar, pero también se dice del séptimo arte que es una mala influencia. Bastante a menudo se le señala como fuente de inspiración de la violencia, los asesinatos y otras situaciones locas. ¿Cuántas veces habréis escuchado el cuento de que alguien, por culpa de una película, perdió los papeles, se puso a imitar lo que vio y acabó dejando tras de sí un reguero de sangre? El mismo estigma sufre en los videojuegos. Se me viene a la cabeza el caso del asesino de la katana, un chaval que obsesionado por Final Fantasy VIII mató a sus padres y a su hermano con una espada samurai. ¿O cuántas noticias habréis escuchado sobre GTA y robos, etcétera, etcétera? A esto se le llama fenómeno copycat, o bueno, lo que de toda la vida se conoce como efecto contagio o efecto imitación. En fin, que en este especial de Halloween vamos a repasar casos sobre peña que cuando vio una peli se le cruzaron los cables. Antes de nada, una aclaración. No es raro que los medios de comunicación, tras un comentario desafortunado del verdugo, o simplemente gracias a un momento de iluminación del periodista de turno, preparen un titular confuso y sensacionalista donde se hace el ejercicio de relacionar cultura con perder los papeles. Y no solo la prensa usa el tema de que los elementos culturales condicionen a la ciudadanía para volverse locos, sino que dentro del sistema judicial se usa como estrategia. No sé si habéis oído hablar de lo que se conoce en Estados Unidos como la defensa matriz. Es una fórmula que practican algunos abogados defensores para preparar su cuartada en un juicio. Consiste en indicar que el acusado cometió delito porque... creyó, mientras cometía sus actos, que estaba viviendo en una simulación por ordenador y no en el mundo real. Vivía en Matri. Y aquí viene lo bueno. Se ha usado con éxito para conseguir que los criminales fuesen a centros psiquiátricos en lugar de a prisiones. En julio de 2002, Tonda Lee Nansley, de Ohio, le disparó a su casera en la cabeza. La chica, cuando fue detenida, hizo un comentario sobre la peli, y eso fue usado por su abogado para hacer creer al jurado que no distinguía entre realidad y ficción. Lo más increíble de todo esto es que la declararon no culpable por defecto mental. Dos años antes ya se había puesto en práctica esa defensa. Un tipo llamado Vadim Miesek se eliminó y descuartizó a su compañera de piso, dejando los cachitos por todo el bar. Cuando fue detenido, no reconoció el crimen porque su compañera no era una persona real, solo un NPC. Y podría seguir poniendo varios ejemplos de más gente que después de preparar una carnicería del tipo que sea, utiliza la excusa de vivo en Matri para intentar quitarse de la responsabilidad. Lo más curioso de esta anécdota es que la defensa Matri es una versión 2.0 y mejorada de otra estrategia de defensa jurídica, la Taxi Driver. Suena que me lo estoy inventando, pero no. Vamos, que aquí tenéis otro ejemplo de cómo el cine se ha convertido en chivo expiatorio para justificar situaciones que tienen que ver más con problemas mentales que con el propio cine como fuente de inspiración. Como os podéis imaginar, la primera vez que se utilizó una película para intentar librar a alguien de prisión fue con Taxi Driver. Y escuchad, que es una historia tan curiosa como turbia. Y aunque ahora la veamos como una peli de culto, en su momento fue una cinta de serie B sin demasiado presupuesto, rodada por un director medio desconocido y protagonizada por Peña Random. Por aquel entonces, Jodie Foster no era famosa. John Hingley, un joven de 25 años, se obsesionó con la actriz tras ver Taxi Driver y decidió intentar contactarla. La envió cartas, poemas de amor, postales, pero nunca tuvo respuesta. La obsesión del tipo fue aumentando, se matriculó en el mismo curso de literatura al que iba ella. La fijación creció al punto de que empezó a seguirla por todo el país. Tras ser rechazado por activa y por pasiva, John piensa algo revelador. Si Jodie Foster no me hace caso, no es porque sea un tarado de la vida que la agobia. No, 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 no. El problema está en que ella es una figura pública y yo no. Así que el tipo decide dar el salto a la fama. Aprendió actuación, logró un papel y así pudo besarla. Como actor, claro. No, 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 Peña. La verdad siempre es más cruda. Este hombre obsesionado con Foster y con Taxi Driver creyó que era buena idea replicar lo que ocurre en la película e imitar a Travis. Es decir, preparar un magnicidio. Así llamaría la atención de Foster. Eso nos lleva hasta el 30 de marzo de 1981. 70 días después de que Reagan subiese al cargo y casualidades numerológicas, también el líder tenía 70 años. Ese día, John Hingley estaba escondido entre los admiradores que esperaban la llegada del presidente. Cuando lo vio aparecer, efectuó sobre él seis disparos. El primero alcanzó la cabeza del secretario de prensa. La segunda dio en la espalda de un policía. La tercera falló. La cuarta impactó sobre un guardaespaldas. La quinta volvió a fallar. Y la última, también. Pero hizo un efecto raro. Dio en la limusina con tan mala suerte que rebotó y de carambola alcanzó a Reagan. La bala entró por el pulmón y se quedó a solo dos centímetros del corazón. Fue el primer presidente yanqui que sobrevivió a un ataque. Pues a ver, utilizando la estrategia de defensa Taxi Driver, es decir, haciendo creer al jurado que tenía un desajuste de la personalidad, consiguió ser declarado inocente por motivo de locura. Otro ejemplo de alguien que vio en el cine una fuente de inspiración para cometer delitos y que afortunadamente no terminó con víctimas es el de Kyle Saul. Este era un joven de 17 años que en 2009 intentó levantar su propio proyecto Mayhem. Hace un tiempo en el canal dediqué un vídeo al Club de la Lucha analizando justamente su fuerte carga ideológica antisistema. Aquí os dejo el link por si queréis verlo. Bueno, pues resulta que el chico este desde que era pequeño no paraba de ver el Club de la Lucha. En declaraciones posteriores se mencionó que al menos la había visto unas 100 veces, obsesionándose con el personaje de Tyler. Eso le llevó a formar su propio Club de la Pelea en el instituto que consiguió exportar a otros barrios. O dicho de otra manera tenía la mitad de los institutos de su ciudad mareados. Vamos, que el chaval estaba envalentonándose. Otra cosa que sucede en el metraje es que se explota una cafetería. En teoría iba a ser un Starbucks pero la empresa se negó a mostrar cómo destruyen su propiedad. Así que a cambio les dieron unos vasitos y mucha pasta para que en total apareciese 11 veces el logo de la compañía a lo largo de toda la peli. En fin, que Kate Shaw aprovechando los conocimientos que se vierten en el libro y un poco de Google consiguió preparar su propia bomba casera con pólvora sacada de fuegos artificiales. Una vez construida se dirigió en Nueva York a un Starbucks de noche y activó el dispositivo que por supuesto explotó destruyendo la fachada. El chaval no se tapó bien para hacer la acción y las cámaras de seguridad ayudaron a su identificación. Cuando la policía entró en su casa descubrió un DVD pirata con la cinta y varios pósters pegados en la pared relacionados con el tema. Finalmente fue condenado a tres años y medio de prisión. Respecto a su sentencia se abrió una pequeña polémica. Muchos consideraron que era demasiado tiempo para un atentado sin víctimas mortales insinuando que el 11 de septiembre había cambiado las normas del juego para volverlas más estrictas e injustas. Tal vez uno de los casos más salvajes de Peña que tras ver una peli tienen un subidón de azúcar muy tontorrón es el que se conoce como la masacre de Aurora o también la masacre de Batman. Este segundo título os mola más, ¿eh? Probablemente es el tiroteo más cinematográfico que se ha realizado nunca. Y no me refiero a que sea espectacular y que tuviese slow-mows y esas historias sino que realmente el cine se convierte en un hilo conductor. Tenemos que viajar en el tiempo hasta el 20 de julio del año 2012. Ese día un joven llamado James Egan Holmes se tiñó el pelo de rojo como un personaje random del cómic de Batman El regreso del caballero oscuro se puso su chaleco antibalas su máscara de gas guardó las más de 4.000 balas que había comprado durante los últimos meses y se fue al cine. Pura performance cosplay. Por cierto, en el cómic el tipo random es alguien que ha perdido la cabeza fruto del estrés del trabajo y por culpa de los mensajes subliminales en una canción de Led Zeppelin. Total, que en el dibujo ese personaje irrumpe en el cine segando la vida de unos cuantos espectadores. Pues algo así es lo que hace James. Compró una entrada para el caballero oscuro La leyenda renace. Entró en la sala y vació sus cargadores sobre los espectadores. Mató a 12 personas e hirió a otras 70. Su caso es bastante particular. Era un chico exitoso primero de la promoción y becado para estudiar en una universidad prestigiosa. No se sabe qué es lo que le hizo crack en la cabeza pero por cómo se comportó nos dejó una buena pista. Estrés y presión social. Con un coeficiente intelectual de 123 no puedo evitar recordar a una bomber. Genios que se revuelven contra la sociedad. Por cierto, dediqué un vídeo a los villanos en Batman ideal para entender mejor por qué decidió esa película para liar la parda. Aunque si hay una cinta que ha inspirado masacres esa es Scream. Para empezar no sé si estáis al tanto pero la historia que acompaña a este metraje está basada en hechos reales. Durante el verano de 1990 un joven estuvo atemorizando, violando y matando a jóvenes en un campus universitario. El cuento es perverso porque posó con los cuerpos, hizo fotos y en definitiva le dio una perspectiva artística a sus fechorías. Es tan turbio todo que Wes Craven encontró en Danny Harold Rowling que es su nombre la fuente de inspiración ideal para crear el personaje de Ghostface. Tanto la estética del monstruo como la historia pasó a formar parte del imaginario colectivo y por supuesto se hizo todo un negocio de merchandising con el trajecito del psicópata. Y no sabéis el juego que ha dado esa prenda. Cinco años después de que se estrenase Scream el 9 de noviembre de 2001 un camionero llamado Thierry Yaradine se vistió de villano máscara incluida y cegó la vida de una vecina suya de 15 años que le tenía obsesionado. La chica fue a su casa porque debían de compartirse pelis piratas. El chico se ausentó un momento de la habitación diciendo que tenía que hacer cosas y cuando volvió ¡BAM! estaba de carnaval. Le asestó 30 apuñaladas y nada más terminar llamó al padre de la víctima y a la policía. Otro que le gustaba vestirse de Ghostface es un tipo conocido como el ladrón de Scream un hombre que robó un par de bancos con esta pinta. El FBI lo introdujo en la lista de los 10 más buscados y ¡uh! eso está duro cayó en menos de un mes. Y hay más casos curiosos relacionados con Scream por ejemplo el de los primos Mario Padilla y Samuel Ramírez. Los chicos consiguieron el disfraz se lo probaron se sintieron malos y buscaron una justificación estúpida para hacer una tontería. Tras una discusión familiar apuñalaron a la madre de uno 45 veces acabando con su vida tenían solo 14 y 16 años. Más o menos con esa misma edad Daniel Hill de 14 y Robert Faller de 15 consiguieron también ellos el mítico disfraz con la máscara. Quedaron con un amiguito del cole en un parque y le propinaron 18 puñaladas dejándolo tirado en un balneario durante más de 40 horas hasta que un hombre lo localizó. Lo más sorprendente es que el crío aún estaba vivo y que sobrevivió. Cuando por fin supieron quienes habían sido y registraron las pertenencias de los verdugos encontraron dibujos de la peli. Eso sirvió a la defensa que usó el argumento de que Ghost Fail les estaba mandando mensajes para que actuasen. Y sospecho que hay más casos similares relacionados a esta obra de culto de Wes Craven. Si los conocéis dejádmelo en la caja de comentarios. Como estáis comprobando no es tanto un problema con los mensajes que transmiten las pelis sino con cómo ciertas personas con un estado psicológico vulnerable encuentran en esas pelis un elemento liberador casi catárquico. Un buen ejemplo de esto lo tendríamos con la reina de los condenados y un guardia de seguridad que en el fondo tenía serios problemas. La cinta se había vuelto su válvula de escape llegando a verla tres veces al día. En una ocasión un amigo le hizo un comentario desafortunado sobre Akasa la protagonista una vampiro milenaria líder de una comunidad de vampiros. Pues ese fue el disparador para que la afición se convirtiese en obsesión. Según él Akasa le visitaba por las noches y le contaba cositas en el oído. Y ahora pensadlo criticarla y decir pues que es un personaje de mentira seguro que no le hizo gracia. Una noche esta vampiresa le ordenó matar a alguien y beber su sangre para volverse inmortal. Y el tipo lo vio claro. La víctima ideal era su colega por boca chancla. Lo eliminó y lo convirtió en comida. Consumió partes del cerebro bebió su sangre pero por desgracia no se hizo inmortal. A los pocos meses de ser detenido apareció muerto en su celda. Aunque si hay una peli con mala publicidad esa es Asesinos Natos. Si os pasáis por Wikipedia podéis encontrar al menos 13 casos donde intentan relacionar homicidios a la película. Y la verdad es que los medios de comunicación lo vieron claro. Allá donde hubo un niño que se quitase a sus padres del medio o un tiroteo en una escuela estaba la prensa señalando a la peli. Bien es cierto que en ocasiones sí que se cometieron delitos con la cinta como fuente de inspiración. Es el caso de Sarah Edmondson y de Ben Darras que tras ver la peli eran novios por supuesto se motivaron al punto de recrear alguna que otra escena de la película. Más en concreto cuando acaban con el dependiente en una gasolinera. No fue la única persona que se quitaron del medio. El gerente de una fábrica de algodón cayó bajo su fuego. Como os mencioné y supongo que estaréis viendo ahora en pantalla cada vez que un menor durante los años 90 y principios de los 2000 tomaba un arma y salía de carnicería los medios se encargaban de recordar este metraje. Y es fácil asociarlo. La peli al igual que el GTA Resident Evil o Pulp Fiction formaron parte de la cultura popular de una generación. Era lógico encontrar en el cuarto de la gente joven esa peli. Aún así no se hizo ese razonamiento porque la cinta sirvió durante una buena época para asociarlo a lo que fuese. Los de Columbine en su diario escribieron NBK Natural Borg Killer que es como se titula la película y lo utilizaron como un código. Pues listo ya sabéis de quién es la culpa. No fue el bullying que recibían ni el sentimiento de rechazo ni tampoco tener un acceso re fácil a armas de combate. Ni siquiera lo que hicieron tuvo que ver con la superficial cultura yankee. Fue que vieron asesinos natos ya está sin duda. En conclusión es bastante habitual en nuestra sociedad que se culpe a los elementos culturales que exaltan la violencia en vez de señalar que esas formas de actuar errática tienen más que ver con los problemas a la hora de socializar o de desenvolverse con soltura en la sociedad que les ha tocado vivir. Si hacemos un repaso rápido y recordamos los casos hablados aquí nos encontramos en la mayoría de las situaciones a gente que se obsesionó con una película porque los personajes que aparecen suelen tener conductas que se pueden interpretar como ejercicios de justicia social o de simple rebeldía. Si pensamos en el ejemplo de asesinos natos el club de la lucha o taxi driver todas esas cintas tienen en común personajes fuertes carismáticos que se comportan con seguridad la misma que les falta a la gente que los usó como fuente de inspiración. Y daros cuenta de otra cosa estamos en un especial de Halloween pero han sido muy pocas las pelis de miedo que aparecen en esta colección y es que en ocasiones lo que nos marca y lo que nos genera pavor está en lo social en lo cotidiano y tal vez por eso lo que funciona como disparador y hace que la gente pase a la acción es decir lo que les vuela la cabeza no suelen ser historias de asesinos en series sádicos y sin escrúpulos y es que al vivir en una sociedad tan enferma lo que consigue remover el alma de la gente y llevar las situaciones límites son esas películas donde la gente se quita la presión a golpe de violencia normalmente se señala el terror el gore o lo extremadamente violento como elementos culturales peligrosos que te pueden hacer perder los papeles cuando si repasamos bien las cosas es posible que quiebre más mentes el cine que manda un mensaje contestatario por otro lado pese a que el disparador para toda la gente de la que hemos hablado en el vídeo era el cine y las películas no creo que fuese el cine el auténtico desencadenante las cintas suelen servir como un espejo donde mirarse desde el que somos capaces de situarnos en el mundo y en ocasiones llegamos a reflexionar que el sitio que ocupamos es una mierda y no es tan descabellado que la gente acabe pasando la acción usando como fuente de inspiración una película ahí tenemos el tipo que explotó el Starbucks por otro lado también es cierto que a veces simplemente es una cuestión de obsesión vio 100 veces la reina de los condenados y acabó creyéndose un vampiro sea como fuere nunca será culpa de la cultura sino de la persona que recibe y reinterpreta los mensajes es mucho más fácil señalar a una película como culpable de las acciones erráticas de una persona de las acciones de las acciones de las acciones de las acciones de las acciones